¡Aló, aló! ¡Hablame yo, Chimpsom! ¡En vez de ir a votar ante las elecciones, hagan lo que hago yo! ¡Echadme la paja, tú! Señor Chimpsom, si no votas, va a salir Sebastián Piñeras. ¡Ay, no! ¡Sebastián Piñera, no! ¡Vamos, Homero! ¡Ven a tomarte unas cervezas, mejor! Estoy con mi amigo, el comunista Alejandro Guillé. ¡Él las invita! ¡Lo hago por la ciudad, niña! ¡에 ol mina yon! ¡ Vamos ahora, soy ahora! ¡ Club Chimpsom Club Chimpsom Club Chimpsom Club Chimpsom Club Chimpsom Club Chimpsom Club Chimpsom